Hoy cristaliza ese sueño que ustedes tenían, aquella petición que le hicieron a un candidato y que decían ustedes, pues vamos a entregarle una petición a un candidato, al fin y al cabo no nos cumple. Por donde estuvimos, donde pedimos el voto y nos lo dieron. Yo tengo mucha confianza que además de la respuesta que ustedes están dando también de sus obligaciones de prioridades y todo, pues no es más que regresarles el dinero de ustedes la carta, porque es dinero que ustedes están pagando y tienen derecho de ver algo de eso. La inversión de 660 mil pesos es un acceso que va a cerrar un circuito, la calle Santiago Doro, es una de las primeras obras de compromiso de campaña en el caso. Yo creo que lo menos que podemos hacer es regresar y cumplirles lo que prometimos. Gracias. 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 Gracias.